Barça se decide con 3 bombazos, Mbappé está sufriendo mucho con Luis Enrique, hasta 28 cracks fuera en la Champions. Arrancamos con el Real Madrid gambeteros, los blancos se estarían olvidando de un fichajazo cantado y tendrían en la mira a otro jugadorazo en las últimas semanas. Diferentes medios han puesto a Lenny Lloro como el nuevo defensa central del conjunto merengue. Y tiene un nivel enorme para ser parte del Madrid, sin embargo, hay dos problemas que podrían tirar este gran fichaje y son las razones por las que el Real Madrid estaría buscando alternativas en la central. La primera es su presión, el Lloro no lo quiere soltar, pero no tendrá de otra, por eso el equipo francés estaría pidiendo más de 50 millones de euros por su chico, una cantidad que no convence a los de blanco. La segunda razón es que Lloro también está siendo el interés de otros grandes clubes, específico del PSG. Los parecidos quieren sí o sí a Lenny Lloro y están dispuestos a pagar lo que sea por el chico de 18 años. Teniendo esto en cuenta, el Real Madrid tiene como mira una segunda opción, al ver al isleño Murillo, que actualmente juega en Nottingham Forest. De acuerdo a medios de Inglaterra, Madrid está siguiendo al defensa sudamericano desde que llegó a Inglaterra el primer año pasado. Equipos como el Barça, Chelsea, United y Liverpool también se han fijado en él. La buena noticia es que tiene mayor experiencia que Lenny Lloro y su precio es un poco más bajo. Tiene un valedor estimado de 40 millones de euros. ¿Le conviene al Real Madrid olvidarse del central francés e ir por Murillo o deben hacer lo imposible por Lenny Lloro? Continuamos con la UEFA Champions League. Los 8 equipos de la competición corren el riesgo de perder a grandes cracks, hasta 28 pueden quedar fuera para las semifinales. Algunos aficionados se ven que el historial de tarjetas amarillas se habría limpiado para la vuelta de cuartos de final. Pero no gambeteros, el riesgo continúa y aún hay posibilidades reales de que los 4 semifinalistas pierdan elementos importantes para la vida de semifinales. El equipo más perjudicado es el Barça, el que más se salva es el Arsenal y el Manchester City. En el Real Madrid está Vinicius, Bellingham, Carvajal y Camavinga. En el Barcelona están Lamin Jamal, Joe Félix, Ferran Torres, De Jong, Araujo. En el Arsenal son Declan Rice y Havertz. En el PSG son Vitinha, Ugarte, Skrinar, Dembélé y Lucas Hernández. En el Bayern están Boy y Goretzka. En el Atlético de Madrid se encuentra Hermoso, Koke, Jiménez, Morata y Savic. En el Dortmund son Hummels, Enre Can y Madsen. Y en el Manchester City son Akanji y Rubén Díaz. ¿Crees que todos se salvarán o qué jugadores crees que no veremos en la ida de semifinales? Esperamos que ninguno de estos tracks sean amonestados del día de hoy y mañana, ya que las tarjetas amarillas se eliminan a finalizar los cuartos de final. Esto ayuda a que ningún jugador pueda perderse una hipotética final por sanción de acumulación de tarjetas. Se tendrían que acumular tres tarjetas amarillas si es imposible acumularla en semifinales. 8. Alemania entra en pelea con el Bayern Ayer en Game News te contamos que el Bayern Münch está en búsqueda de repatriar a Julian Nagelsmann. Sin embargo, Alemania entraría en pelea por el director técnico alemán. El contrato de Nagelsmann con la selección termina al terminar la Eurocopa 2024, pero de acuerdo a diferentes medios, la federación le ha ofrecido ampliar su contrato durante más tiempo. Ahora el técnico alemán tendrá que decidir entre regresar a intentar sacar del hoyo al Bayern o también quedarse a hacerlo con Alemania, dos equipos que lo necesitan demasiado y a los que él les tiene mucho cariño. 7. El castigazo que Ten Hag le tiene a Garnacho En los últimos días te hemos contado la bronca que hubo entre Garnacho y Ten Hag, pues ahora diferentes medios han informado que el irlandés castigaría al argentino, le quitaría minutos y protagonismo en el equipo. Está en la recta final y en lo más pesado de la temporada, ¿Ten Hag se atreverá a hacerlo? 6. Bayern confirma dos bajas y dos altas versus Arsenal Thomas Tuchel en la conferencia de prensa confirmó que Neuer y Leroy Sané podrán jugar mañana contra el Arsenal, mientras que Gnabry y Koeman están totalmente descartados. De hecho, el francés podría perderse lo que resta de la temporada por su decisión en la pierna. 5. Regañadón de Pochettino por gol de Palmer En la victoria del Chelsea, Jackson Maladweke y Palmer protagonizaron una pelea por el penal que tiró Kuhn y a la postre terminó en gol. Pochettino explotó y advirtió a sus jugadores que no lo iban a hacer. Palmer es el lanzador del penal. No volverá a pasar. No podemos volver a comportarnos como niños. Esto no es broma. 4. Madrid le echa el ojo a su nuevo niño CR7 De acuerdo a diferentes medios, el Real Madrid se ha fijado en Cardoso Varela, extremo del Porto de tan solo 15 años. Juega como extremo y algunos ya lo están poniendo como el nuevo CR7 por las similitudes que existen, pero no hay que meterle presión al chico con esas comparaciones innecesarias. 3. Dibu buscado para salvar a Gigante De acuerdo a medios de Inglaterra, el Diego Martínez estaría siendo buscado por el Manchester United. Los Red Devils quieren una reestructuración tras la malísima temporada que protagonizaron, y el argentino estaría dentro de la lista de deseos del club para este mercado de verano. 2. ¿Ex del Bayern es nuevo DT de Liverpool? El Daily Mail informó que Liverpool se ha fijado en Niko Kovac para hacer el reemplazo de Jurgen Klopp. En los últimos años, el croata ha dirigido al Bayern, Mónaco y el Frankfurt, pero actualmente está sin equipo, desde que el pasado marzo fue despedido por el Wolfsburgo. 1. Así fue la venganza del Barça vs. el PSG En la madrugada de martes, los fans del Barça se vengaron de los votos del PSG, lanzaron pirotécnica a las 2 de la mañana en el hotel de concentración del conjunto parisino. No olvidemos que en la ida, los aficionados del equipo francés hicieron exactamente lo mismo con los jugadores del Barça. 2. Pero obviamente no estamos de acuerdo con estos actos gambeteros. Son totalmente reprobables y todo se tiene que decidir en la cancha. Esperamos que estas cosas, por favor, no sigan sucediendo, por el bien del espectáculo es que realmente amamos y añoramos al fútbol. En las últimas horas, Kylian Mbappé ha estado en el ojo del huracán de la prensa francesa. Antes de la disputa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Barcelona y el PSG. La afición y prensa en Francia esperan que Kylian dé un paso al frente, tras el partido discreto que tuvo en la ida. Un partido que le costó muchísimas críticas, pero habría una razón por la cual ha bajado su nivel. Adil Rami, excompañero de Kylian en la selección, y ahora en la lista ha revelado que el atacante está sufriendo, y esto ha afectado su rendimiento. No hay que olvidar que Kylian ha sufrido mucho este año, por parte de su entrenador y del club. Hemos visto algunos enfados desde Mónaco, Los volvimos a ver contra Marsella, en las que hubo palabras balsonantes y un enfado. Como exjugador necesita sentirse querido para ser bueno y dar el 100%. Si no está al 100% algo que se nota, es porque no se siente querido. Todas las miradas se centrarán en Kylian Mbappé, que está a unas horas de disputar el que pudiera ser su último partido de Champions con el PSG. Los aficionados parecidos esperan que Mbappé dé un paso al frente, que se convierta en su héroe y se pueda remontar en Muenjuic. Pero si no sucede, como te comentamos ayer, Kylian Mbappé podría anunciar su adiós del Paris Saint Germain, hoy mismo o en las próximas 48 horas, que sin duda sería un doble golpe para la afición del PSG. Cerramos el tecido de hoy contándote que el Barça solo estaría buscando cerrar a tres bombazos en este mercado de fichajes. La planificación del conjunto culé ha sido todo un dolor de cabeza para Deco por la situación económica del club. El Barça necesita ingresar más o realizar ventas millonarias para poder acudir al mercado como se debe y ficharse y fijarse tanto en las cifras. Sin embargo, los escenarios que se manejan desde la dirección deportiva pasan por otra temporada de austeridad. Deco estaría planeando vender a estos jugadores que no tienen protagonismo dentro del club, pero al día de hoy nadie tiene la intención de salir, o eso explica el medio Diario Sport. Si eso sigue así, el Barcelona estará atados los pies y las manos durante el verano. Por ello, que Deco estaría trabajando en solo tres incorporaciones, las dos primeras ya las conocemos, es cerrar lo antes posible la continuidad de Joao Félix y Joao Cancelo. Un trabajo que se verá muy difícil, será complicado volver a negociar con el Atlético de Madrid y Manchester City, pero no imposible. El tercer fichaje trata de un pivote posicional. Las opciones que se manejan a día de hoy son low cost, es decir, futbolistas con un bajo costo en el mercado. En la lista del Barça hay muchos nombres, pero el que más convence por su calidad de precios es Alex García. Aunque su mayor deseo es Joshua Kimmich, lo ven como el candidato ideal para cubrir el espacio que dejó Busquets hace una temporada, pero su precio lo hace prácticamente descartado. Pero en caso de que haya un milagro financiero, el Barcelona se animaría a ir por el alemar, por Bernardo Silva y hasta por un extremo izquierdo que le compita a Rafinha la próxima temporada, aunque honestamente luce complicadísimo. ¿Crees que los Joao y nuevo pivote son suficientes para que el Barcelona compita la próxima temporada? Te leemos en los comentarios.